¿Quién está comiendo? ¡Ayara, saluda! ¡Espera! ¡Qué rico tallarín! ¡Qué rico come su tallarín, la mona! ¡Mira! ¡Cómo enseña! Sí, aprenda la lupa, por favor. Pero debe de ser la semana pasada también. No han pagado. No han pagado. ¿Oye? ¿Ya acabó? Sí, Adi. ¿Ya acabó su tallarín? Sí, aprenda la luz, por favor. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¿Qué? ¿Ya acabó su tallarín? ¿Qué es mi amor? Mi mamá quiere que le dé más. ¿Qué? Ya, ya, ya. Ay, su sopita. Dios mío, qué rico, qué rico. No te... Sara, ¿eh? Agarra más, agarra más. Gata y la mamá. Oye. Chismosa, ay. Mándale, bachó, bachó, bachó. A ver, mami. Mañana. Mañana. Mándame besos, mándame besitos. Ay, esa ropa, la mía. Mándame besos, mándale besos. Nayara. A ver, Nayara, Nayara. Parece perrito. Poco le llamo. Nayara. Ahí está, qué cojo. No quiere dejar ni un fideo. No, ya. Nayara. 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 Gracias.